¿Qué hiciste cuando te rompieron el corazón? Corazón ¿Qué hiciste cuando te rompieron el corazón? Corazón 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 Mi corazón ¿Qué hiciste cuando te rompieron el corazón? Mi corazón ¡Sí! ¿Qué hiciste cuando te rompieron el corazón? ¿Qué hiciste cuando te rompieron el corazón? He's out if sight Woo, it got me pipe Joke man like ice Sixs out the spot Into life Yeah I'm shaking to drop I'm still up on top I've been at the bout Ugh, 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 ugh Mi corazón